No solo y triste lo encuentro Cristo me dice, no quiero amor No, no estás triste, no estás triste Yo estoy contigo, pero en tu atención Quiero mirar a ti, tú estás viendo Que en la noche, eres de mí Dice el expreso, no te agobia No te confío, no te confío No te confío, no te confío No te confío, no te confío No te confío de tu alma herida y soy consuelo de tu opción de tu alma herida y soy consuelo Tú era mi farero y yo en barro soy Tú morré a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo, me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Y en una sonrisa, cuando todo va mal Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a preguntar Me dijo, no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Y en un vaso nuevo, te voy a hacer llorar Y en un vaso nuevo, te voy a hacer llorar Y en un vaso nuevo, te voy a hacer llorar Y en un vaso nuevo, te voy a hacer llorar Y quiero que aprendas también a perdonar Y en un vaso nuevo, te voy a hacer llorar Y en un vaso nuevo, te voy a hacer llorar las bellas damas, mi esposa, la mujer más hermosa que he conocido en toda mi vida levanta tu mano mi esposa se llama Paola y yo le digo que es Paola para mañana y para todos los días gloria a Dios, mi hermana Carmen levanta tu palita ella es esposa del papelista y nuestra hermana Ana nuestra hermana Ana Ferro que nos acompaña también ellas casi siempre nos acompañan de donde quiera que vamos así que nosotros les damos gracias a Dios por cada una de ellas así que seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor este bonito canto se titula Un Día a la Vez ¿cuántos se lo saben? ah pues vamos a cantarlo si usted se lo sabe, tome toda la libertad y cante también con nosotros necesitamos un buen Señor un día a la Vez un día a la Vez un día a la Vez es mi Cristo es mi hombre cuido de ti déjame a fuerza dar a mí mi vida a Vez alguien me abrazó como Cristo mañana quizás no vendrá ayúdame hoy ayúdame hoy yo quiero vivir un día a Vez un día a Vez Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video